¿Cansado de las videoreacciones? Pues hoy tenemos otra videoreacción. Bueno, los que seguís un poco el canal ya sabéis que a mí me gusta bastante el tema de los acentos, de cómo habla la gente en otras partes. He visto muchos vídeos sobre la jerga chilena, cómo hablan los chilenos, cómo hablan los argentinos, algo también sobre México. Entonces ya sabéis que me gusta bastante aprender sobre eso. Pero hoy me voy a meter con un tema un poquito más polémico. El doblaje latino versus español. Yo no puedo decir si uno es mejor o peor. Yo puedo decir que yo estoy acostumbrado al español y cuando veo algo doblado en latino me resulta súper extraño. De hecho casi preferiría verlo a veces en versión original que en latino. Se me hace bastante raro. Aunque no en todo, porque cuando yo era pequeño era muy habitual que los dibujos llegasen siempre doblados en latino. Yo recuerdo, pues no sé, el lagarto Juancho, recuerdo el corre caminos y el coyote, el pájaro loco, el oso yogui. Todo eso estaba en latino. ¿Qué pasa? Mira, estamos siendo invadidos. Y de hecho, si hoy en día me pusiese a escucharlo con un doblaje hecho en español, me parecería también horrendo. O sea, no sé. No lo asimilaría como yo lo recuerdo o como yo lo tengo vivido de pequeño. Por eso creo que no es tanto el hecho de que uno sea mejor o peor, sino el hecho de a lo que estamos acostumbrados y que se nos hace más natural de escuchar. Pero bueno, al lío. Al vídeo que quiero ver. En este caso lo que voy a ver es el vídeo que hace poco ha sacado el doblado sobre el doblaje latino versus el doblaje español. En concreto lo ha sacado además parodiando la película Batman versus Superman. Que yo no sé si habéis visto esta película en algún momento, pero no tiene ningún p***o sentido. Es que en una pelea entre Superman y Batman este último no tendría ningún tipo de posibilidades. Es que Superman es un tío con superpoderes, capaz de destruir mundos. Y por su lado Batman, ¿qué superpoder tiene? El dinero. No tiene otro. Se pone un traje como metálico y muy duro y ya está. Pero Superman con un simple puñetazo le atravesaría. Es que le destrozaría. Es que encima gana Batman a Superman. Está una locura. No, no tiene sentido. Superman no vuela por su fuerza bruta. Es una extensión de la capacidad de su... Lo que no sé es si el doblado quería decirnos algo con la miniatura que ha hecho. Porque si os fijáis, Superman defiende el doblaje latino y es Batman el que defiende el doblaje en español. Claro, si nos atendemos a que en la película gana Batman, pues igual también quiere decir que gana el doblaje español. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero lo mejor es que vayamos y lo veamos. Venga, aquí lo tenemos. Y vamos allá. Bueno, voy a quitarle el audio. Vamos allá. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas en España? Pues que flipas. ¿Cómo están las cosas en Latinoamérica? Debemos ir por el guasón. ¿Cómo coño le has llamado? Bueno, es que esto ya no tiene nada que ver con el doblaje, sino es cómo se traducen las palabras, o sea, las películas en un país y en otro, o en unos países y en otro. Aquí es verdad que han hecho auténticas barrabasadas con algunos de los doblajes, pero en Latinoamérica tampoco se quedan cortos. Al Joker. Es que aquí siempre ha sido Joker en los cómics y en todo siempre ha sido el Joker y allí le llaman el Guasón. Es como aquí nos resulta totalmente absurdo. Dije el Guasón. ¿O quieres que le llamen Bromas? El Bromas. Vamos a ver, ¿realmente crees que nombras mejor las cosas, mi pobre angelito? Eso fue tan duro como un Kamehameha. ¿O le digo onda vital? Vale, ¿por qué si a Homer le llamáis Homero, a Marge le llamáis Marge y no Margarita? Si supiera en inglés sabrían que Fast and Furious significa rápido y furioso. No a todo gas. Bueno, si os gusta ser literales, ¿por qué cojones? A Pulp Fiction le llamasteis tiempos violentos. Recuérdame, ¿cómo le llamaron a sueños sobre hielo? Soñando, soñando, triunfé patinando. Tendré que golpearte. Es que esa película, el que la tradujo, vamos, yo no la he visto. Seguramente será una mierda de película, pero desde luego soñando, soñando, triunfé patinando, telita. Bueno, y Jungla de Cristal y muchas otras. Pero bueno, sí que no nos ponemos de acuerdo. Si no lo hacemos mal nosotros, se hace mal el LATAM. Es que es un desastre. Y por eso, pues vamos allá, démonos de hostias, joder. Ok, aunque no somos curas. Has llegado súper poco original. ¿Poco original? Porque tradujimos bien duro de matar. No es duro de matar, es la jungla de cristal. Deja de inventar nombres. La jungla de cristal es que... Die Hard, la jungla de cristal. Debes respetar el nombre original. Vamos, hombre, que no supisteis ni traducirlo, ¿ved no? ¿De qué carajo hablas? Si al que llamáis Wolverine, de la patrulla X. ¡Se llaman X-Men! ¿Ves? ¿Vos lo traducís todo? ¿O no traduzcáis? ¡Nada! ¡Super Nena! ¿Super Nenas? ¡Se llaman chicas superpoderosas! ¡Y no es Cactus, es Pechoto! ¿Tampoco se llama Rex, se llama Rex? ¡No me jorras! ¿Y las palabras que os inventáis, qué? Mamadera es biberón, plumón es rotulador, anteojos es gafas, jugo es zumo. ¿Cómo mierda le vas a decir zumo al jugo? ¿Y qué carajos es niñato? ¡Joder, colega! ¡No eres mi compañero de trabajo! ¡Tampoco, mi sufrido, qué carajo! No se dice qué carajo, se dice qué cojones. ¡Ha llegado tu hora! ¡Hazlo si tienes! ¡Qué cojones! Es verdad. Aquí, qué carajo. ¡Qué cojones! ¡Huevos! ¿Qué acabas de decir? ¡Huevos! ¿Te refieres a los huevos de la gallina o a los testículos? ¡A los testículos! ¿Le queda dicho huevos? ¿Me he perdido esta parte? ¿Quieres a los huevos de la gallina o...? ¡Ha llegado tu hora! ¡Hazlo si tienes huevos! ¿Qué acabas de decir? ¡Huevos! Entiendo que es porque allí no se dice así, ¿no? Porque si no, no sé, la duda hay que tiene Batman. ¿Te refieres a los huevos de la gallina o a los testículos? ¡A los testículos! ¡No me jodas! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo le llamo huevos a los testículos! ¡Yo también! ¿Te das cuenta que en el fondo somos iguales? Sí, al menos... Vale, este es el momento en el que uno y otro se dan cuenta de que sus madres se llaman igual. Y en fin, una tontería película, como lo he dicho. Pero lo de los huevos está bien. Menos en este vídeo. ¡Espera! ¡Se dice vídeo! ¡No! ¡Muchachinhos! ¡No he arrastrado para discutir sobre el nombre de Joker! ¡Vosé le llama Guazán! ¡Vosé le llama el Bromas! ¡Pero ambos están equivocadinhos! ¡El nombreciño de O'Joker es el Coringas! ¿El Coringas? ¿Cómo llamáis al Chavo del Ocho? ¡Al Chaviño del Ocho es el Chávez! ¡Sí, hoy funciona perfecto por lo inclusivinho! ¡Ostras! Eso de los portugueses o de brasileños, ¿es verdad? Ahí sí que me ha dejado todo loco, ¿eh? La verdad es que me ha gustado mucho. Pero pensaba que iba más sobre el doblaje. Y ha hablado en realidad sobre las diferentes nombres de películas. Sobre cómo le llamamos en un lado y cómo se le llaman en el otro. Y es lo que os he dicho antes. Aquí hay algunas que, bueno, telita marinera, la de Fast and Furious, que aquí se llama Todo Gas. No tiene ningún sentido. Déjalo en inglés, The Fast and Furious, y ya está. Es que... Pero bueno, lo he dicho. Que ha sido un vídeo brutal, como siempre, de doblado. Tenéis que seguir su canal. Los que son magníficos. Te desc***as con todos y cada uno de los vídeos que hacen. Es que están logradísimos. Es cierto que a mí me sirve para, encima, aprender chileno, que ya es la repanocha. Encima de divertir, educa. O sea, doblado lo tiene todo. Y nada, por nuestra parte, ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros si os ha gustado, comentarlo. Pero no tengáis mucha pelea con esto de doblaje latino, doblaje español, porque al final es una tontería. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y... Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?